¿Para dónde va usted, señor? Para la capital de México Que Dios lo bendiga Gracias, señor Ojalá y Dios lo escuche Cuando llegue a México Y si no está mi México ¿Qué voy a hacer si México se desapareció? Si quedó como tierra mi México Sin agua y sin abrigo mi México Porque en el corazón de México Mi vida se quedó Cuando llegue a México voy a llorar Cuando llegue a México voy a sentir Cuando llegue a México ya no encontré Lo que dejé en México Solamente en cada odio me va a escuchar Para que mi México vuelva a empezar Y me dé licencia de volver a ver Lo que dejé en México Cuando llegue a México Y si no está mi México ¿Qué voy a hacer si México se desapareció? Si quedó como tierra mi México Si quedó como tierra mi México Sin agua y sin abrigo mi México Porque en el corazón de México Mi vida se quedó Cuando llegue a México voy a llorar Cuando llegue a México voy a sentir Cuando llegue a México Y al no encontrar lo que dejé en México Solamente en cada odio me va a escuchar Para que mi México vuelva a empezar Y me dé licencia de volver a ver Lo que dejé en México Cuando llegue a México voy a llorar Cuando llegue a México voy a sentir Cuando llegue a México Y al no encontrar lo que dejé en México Solamente en cada odio me va a escuchar Para que mi México vuelva a empezar Y me dé licencia de volver a ver Lo que dejé en México Gracias.